¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más con los amigos Big Mac ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Frostpunk Regresamos a la patoaventura congelada, como yo le llamo Empezamos a tener muertos, como pueden ver aquí, repito, y si no es que no lo han visto Les voy a dejar en algún momento aquí arriba, del lado derecho, la tarjeta del video episodio 3 Para que lo puedan disfrutar y sigan la continuidad de esta línea de Frostpunk En la cual vamos a ir poco a poco desarrollando todo nuestro asentamiento Ahorita nos habíamos quedado pausados en esta parte de situación que se está dando, que se está presentando Que puede ser por dos cosas, la primera por el tema de la comida cruda y la segunda por las raciones de comida Y la tercera que no la había contemplado, las casas Pero bueno, una cosa a la vez, una cosa va a llevar a otra cosa y esa cosa nos va a sacar otra cosa ¿Qué cosa? No sé Vamos a ver, dice la súplica de un niño Capitán, hemos encontrado un niño helado hasta los huesos en el cementerio Junto a una tumba reciente Quiere que convoques a todo el mundo a una reunión de emergencia Dice que si lo hace, su madre se despertará para acudir a la llamada Debe aceptar su pérdida Así es tal cual, la esperanza disminuirá ligeramente No puedo hacer nada, hijo, perdóname La realidad, afrontalo Así es la vida, por desgracia es un ciclo en el cual a veces no podemos hacer nada Busca supervivientes, nuestra gente ha encontrado un rastro que lleva hacia algún lugar del páramo Deberíamos seguirlo Tenemos que encontrar otras personas para pedirles ayuda y asegurar nuestra supervivencia Vale, para eso necesitaría madera Creo yo, hay que checarlo Pero creo yo que necesitaríamos madera Necesitamos madera realmente Tenemos que estar llevando ahora estos Así que nada, que vayan allá con Dios Y que puedan hacer lo que puedan hacer En 21 horas llegan otra vez a ese sitio y luego de regreso Necesitamos hacer la misión de la búsqueda de los demás Encuentra otro asentamiento que es el que ya acabamos de enviar Y terminar el de proporción a techo Proporción a techo para todo el mundo 29, 39, me faltan 10 O sea, me falta poca madera para terminar El tema de los asentamientos que prometí como buen gobernador que soy Para todos mis chaneques y chanecos Otro miembro muerto Me parece normal porque no tengo nada de comida Ahora que empecemos con la parte de aquí Que vamos a ponerle al máximo Porque ahora me va a permitir hacerlo al máximo Acá también vamos a ponerlo al máximo Y me quedan cuantas personas disponibles 12 y 10 ingenieros Ok, los ingenieros tenemos que ponernos en algún punto Pero primero vamos a tener que hacer este Tenemos que hacer el de comida La cabaña de cazadores Vamos a terminar la cabaña de cazadores La vamos a poner exactamente atrás de este que está aquí Pero como dije y repito Necesitamos tener a todos aquí trabajando A la máxima velocidad posible Ahí está, ya tenemos Vamos a empezar con la cabaña de cazadores Que me pide 20 de madera No me pide 10 Ja, ja, ja Maldita sea Bueno Vamos a entonces enviar a gente aquí Digo, es todo lo que tengo Y lo que puedo hacer Realmente no sé qué más podría hacer Voy a enviar hasta los ingenieros Imagínate Para que empecemos a trabajar en esta parte de la madera La tengamos lo más pronto posible Y podemos trabajar sobre esta situación de más gente Ahí vamos a poner a otro ingeniero Que no se haga tonto Que no se haga pato Y darle velocidad también a la parte de la madera Porque la madera es la que nos va a permitir Que en el árbol tecnológico Podamos hacer O podamos realizar algo Voy a checar el árbol como tal Bueno El tutorial por llamarlo así Este Creo que no tengo nada más Que poner aquí No No tengo nada más El último fue áreas de efecto Y exploración Que eso ya lo acabamos de ver Así que Todo bien Fuera de ello Como dije Hay que poner Y hacer énfasis en la comida La cabaña de cazadores Ahorita mismo No me preocupo Porque me hacen falta ¿Cuánto era? Ah pues ya la puedo poner Bien Voy a ponerla de una vez Voy a ponerla aquí Y vamos a empezar A construirla Digo Dice que tenía siete personas Dentro del asentamiento Como para empezar A propiciar A que Traigan todo el material disponible Vamos a quitar a esto Y vamos a meterle acá ¿Qué otra cosa? A ver Aquí la pila de carbón Yo creo que vamos a utilizar A los doce Digo No va a ser mucho carbón Pero al menos No me voy a quedar sin carbón En todo lo que tengamos Activo La jornada laboral Ciertamente Eso nos va a ayudar bastante En cuanto terminemos La parte de aquí Tenemos que asignar Acá Entonces ahorita No tenemos disponible a nadie Pero en cuanto den las seis Vamos a tener disponibles a todos ¿Eh? Eso no lo habían pensado señores Por eso es que Yo soy el que está haciendo el video Y ustedes no Capa, capa Codo, codo Guiño, guiño Empezaría tal vez alguna otra Yo empezaría el tema De otra investigación Como el tema de fundición Me pide diez Lo voy a hacer Para que se esté informando algo Tenemos que meter más Promesa de refugio rota No hay rastro de los refugios Que prometiste construir La gente está profundamente decepcionada Y me vale madres Hijos de puta No, no es cierto Vamos a empezar a ponerla de una vez Este Tecnología Gente Carpa No puedo poner otra cosa O sea, solo puedo poner carpas Es la realidad Así que si quieren Si no, pues miren El camino para su casa Está muy lejos Güey, eh Así que chíngenle Y me quedé sin nada O sea, aparte me quedé sin nada La gente está hambrienta Algunos ciudadanos han venido a hablar De la falta de comida Llevan días hambrientos Y temen que pronto Empiezan a morirse de hambre Quieren que hagas algo Ahorita no me voy a ocupar de eso Lo voy a dejar así Aquí no sé por qué no me deja quitar Vamos a quitar a todos de aquí Y vamos a meterlos acá Y que se vayan pues a dar un rol Ahí a ver qué chingados hacer O sea, tenemos doce Promesa cumplida Prometiste a la gente Temperaturas más templadas Si has cumplido con tu palabra Listo Una cosa por otra O sea, fácil Encuentra otro asentamiento Primero quiero encontrar Más que nada techo Para mis señores Eh, usuarios De esta De este pequeño Y leve asentamiento Que tenemos Bastante precario Pero nos ayudará A empezar a funcionar De mejor manera Ya solo me quedan Once personas sin techo O sin hogar Se va a construir este Me va a quedar una Y se va a construir el siguiente Y ya va a quedar Totalmente realizado Ahorita estamos enviando Tanto a uno como a otro A que empiecen a ir Por la comida Está bien O sea, a final de cuentas Ellos también son personas Las cuales trabajan aquí Por eso es que me faltaban Personas o personal Para poder empezar A llevarme todo esto Relacionado a No sé A recoger tal vez Cajones de madera O a la parte De las pilas de carbón Ahorita ya tenemos Un poquito más de carbón El acero lo tenemos Bastante bien Otro miembro De nuestro pueblo Ha muerto Bueno, aquí está El cementerio Si no mal estoy Oh Madre mía No vamos muy bien No vamos muy allá Pero bueno Este dice que tenemos a 9 Ah, pero son ingenieros Son ingenieros Ahorita estamos detenidos ahí Explorar Recoger recursos Mira, 190 de madera Perfecto Y ahora ¿Qué? Leer diario No sé en cuánto tiempo Hemos conseguido esto Perfecto Vamos a enviar acá Tarda 12 horas Me parece bien Y ya regresa Bueno Podría hacer algo más Sí Pero tampoco es como Que me falte en este momento Algo más Vamos a esperar entonces A que regresen Nuestros compañeros De aquí De la expedición Vamos a esperar A que empiece otra jornada laboral Y vamos a empezar Como dije A ver El tema Tanto de El árbol tecnológico A tier 2 En cualquier rama De las 4 que tenemos Aumentar la esperanza Y de ahí Seguir viendo Cómo gestionar Todo nuestro asentamiento Para que este anuncio No siga apareciendo Quien diría que en tan poco tiempo Hemos perdido muchas cosas Y hemos también acaparado otras Nos metimos a nuestro libro de leyes Y nos metimos directamente A la parte de lo que nos puede dar Un poco de beneficio El club de la lucha está bien Pero perdería gente Porque estarían obviamente En pocas palabras Madreados De lo que es la exhibición de lucha Y ahorita no tengo la enfermería Entonces empecé a ver Que otras cosas me pueden ayudar Las ceremonias también me pueden ayudar Ya que la pérdida de esperanza Causada por muerte Se reduce a la mitad Pero Algo que me da 100% El tema de Haber firmado hace poco Porque lo acabo de firmar No me di cuenta Que no estaba grabando Una disculpa Pero firmamos la parte de hospicios Los hospicios Es donde los niños estarán más seguros Si permanecen en hospicios Durante el día Así tampoco cometerán travesuras Y tampoco se caerán en vertederos O morirán congelados El problema Tengo que crearlo ya Ese es el problema Y ahorita como pueden ver No tengo tanta madera En cuestión de comida No es recursos tampoco Es tecnología No me viene tampoco No me aparece de ninguna manera El hospicio Bueno si me aparece Pero me pide 20 de madera Y 5 de acero Por eso no me aparece todavía Vamos a esperar A que se empiece a dar El problema es que se va a dar mañana Porque ahorita ya terminó Todo esto Dice problemas de calefacción Hogares fríos Algunos de nuestros ciudadanos Están preocupados Porque en sus casas Las temperaturas es muy baja Con mucha razón Nos indican que en esas condiciones Es muy fácil caer enfermo Y te piden que te ocupes del problema Calentaremos algunos hogares Algunos Vamos a empezar a ver ya El tier 2 De esto Vamos a sobrecalentarlo un poquito Pero vamos a checar El nivel de la presión Para que Para que nuestro espectro Es el que ahora Nos va a dar aquí Este El de las carpas Nos da frío Entonces No hace falta Que hagamos esto Hace falta Que hagamos Otro camino aquí Por acá Y empecemos A calentarlo Como este Entonces Vamos a Tecnología Caldera de vapor Y al menos Yo creo que Podremos ponerlo aquí Ahora Quitamos a los trabajadores De aquí Y los llevamos Acá Bueno Que vayan No se da igual Pero que vayan Me explico Tenemos tres misiones Tenemos que seguir Encontrando otro asentamiento El hospicio Que se lo podemos hacer Yo creo que después De que termine Esta breve pausa Y haz que los hogares Sean soportables En cuanto terminemos La construcción De la caldera aquí Yo creo que con eso Va a ser más que suficiente Para poder Lograr Ya El objetivo Que nos tenemos Encomendados Para este capítulo Al menos La comida ya no debe Estar faltando Si dan cuenta Apenas se acaba la comida Eso es muy bueno Pero Ah Otra cosa importante Que no había mostrado Ya tenemos Donde está Ya tenemos Aquí Estamos ya investigando Las mesas de dibujo En la parte de Comida, salud y refugio El tier 1 Este es el 0 Por llamarlo así Y aquí tenemos El tier 1 Vamos a ir por la parte Del invernadero Ya ¿Por qué? Porque este nos va a producir Ahí mismo La comida Mejorar los puestos médicos Y la parte del barracón La parte del barracón En la que estamos buscando Sí o sí Porque esta ya produce Más techo Y eso es lo que necesitamos Yo sé que en la parte De recursos también Sí Me queda claro Pero ahorita La parte importante Es producir calor Para nuestros hogares De por dioseros Construir los barracones Y teniendo barracones Ya no vamos a padecer Tanto de frío Sino que vamos a tener Una mayor sensación De calor Porque se va a encerrar Más el mismo Ok Por eso Nos quedan Cinco ingenieros libres ¿Pudiera ser otro puesto médico? Sí Pero no quiero ¿Tenemos a muchos pacientes? Sí Ya lo sé Pero hasta que no llegue A tier 2 Del árbol tecnológico No puedo hacer algo más Así que primero Vamos a terminar El tier 1 Que es mesas de dibujo Y luego nos vamos a ir A tecnígrafos Bueno Si es que nos deja ¿Verdad? Si no Pues bueno Vamos a tener que esperar A que llegue Otro momento Dentro de la serie Porque va a llegar Eso créanlo Va a llegar Para que podamos tener Mejor apertura Para todo esto Pongo una pausa Traigo de vuelta Al grupo de expedición Y en cuanto Reconecte Despedimos ya A ver si tenemos Mejores noticias Para ese punto Para terminar De buenas O de malas Dependiendo como lo veamos Nuestro capítulo Del día de hoy O Seguimos un poquito más Para darle un poquito más De emoción Ay de nuevo Bueno una disculpa No vi que no le había dado play Para grabar Pero bueno Les pongo el resumen rápidamente Ya regresaron Nuestros exploradores Ya trajeron a las personas Como pueden ver Tenemos a 26 personas disponibles Y a 3 ingenieros también Acabamos de hacer Un nuevo puesto De un nuevo puesto médico Y terminamos el hospicio Que a su vez También me permitió Hacer una nueva ley De adaptación Que en este caso Es la de aprendices De médico La cual me decía Que la educación Es la clave De nuestro futuro Enseñemos medicina A nuestros niños Para que puedan ayudar Con los enfermos En este caso Por medio de los hospicios Exactamente No solo los niños Se quedan a hacer cuidados Sino que también Van a ayudar En la parte De los puestos médicos Entonces es un ganar Ganar En todas Así que en todas Maneras Donde tú mires O para donde tú mires Es un ganar Ganar Para nosotros Estoy perdiendo carbón Es posible Que antes de que empiece Mi jornada laboral Puede que mueran Más gente Es porque Se me acaba el carbón En 2.1 O se acabó Pero este tarda En apagarse Entonces tendré Que utilizar Esa pequeña Hebra que queda De vida Para que no se muera O se apague Lo poco que queda Del generador Por esta mena De hierro Y por esta mena De carbón Tenemos que empezar A utilizar estas menas Para construir Otras instancias Que necesitamos Por aquí En este caso Pues el tema Directamente De extractor De carbón No No es el extractor ¿Cuál es? El El tambor De extracción Perdón Estaba fumándome Un porro El tambor De extracción Es el que necesitamos Me queda muy poco tiempo Para que las calles Se hagan Entonces vamos a ver Que es lo que vamos A poder producir Voy a quitar aquí todos Y aquí le vamos a poner A los 3 que me faltan Está al 70% Aquí le voy a quitar A estos Voy a asignarle El máximo aquí Y a la parte Que queda acá De la pila De carbón Le vamos a asignar 15 más No tenemos de otra Necesitamos toda La pila de carbón Y de acero También Vamos a asignar A los ingenieros Porque no tengo Más mano de obra O sea Ya no tengo mano de obra La tenemos que empezar A explotar Hasta donde dé Y a su vez Empezará A pedirle a Dios Que podamos hacer algo Ahí llegó Eso sí En una de las exploraciones Llegó a este muchachote Dice Coño Esa cosa es enorme Sí Dice Utilización de autómatas Nuestro primer autómata Ya está operativo Con él contribuimos A nuestra economía De manera Significativa Los autómatas Pueden reemplazar Cuadrillas de trabajadores Manuales Operan durante las 24 horas Del día Y solo tienen cortos Descansos para repostar En el generador Podemos investigar Mejoras para incrementar Su capacidad Y eficiencia Bien ¿Qué es lo que nos va a permitir El autómata Que ahorita mismo No sé dónde Rayos Está Ah no operativo Sí porque es Vuelvo a encender Pero bueno Necesitaremos Sí o sí La parte del Del carbón ¿Vale? Voy a ponerle pausa Porque Vamos a dejar Empezar Bueno vamos a empezar A dejar La parte de Construir aquí Bloquear el espacio Necesario para construir Joder pues entonces ¿Dónde lo pongo mamón? Construir aquí Bloquear el espacio Necesario para construcción De un edificio importante No hay Casas Ay chinga ¿Qué conocen? ¿Cuál es el que extrae? Al bombear agua Presionan los yacimientos Aquí está el güey El carbón ¿Qué chingados me estás diciendo? ¿Qué carajos me vienes A hablar a mí de esto güey? Hombre güey Me están viendo la cara Pero fuerte güey Nada Voy a tener que esperar A ver ¿Qué rayos hacer aquí? No me permite poner Exactamente lo que necesitamos Que ahorita mismo es el carbón El carboncito No me lo permite poner Aquí sí Ahí sí Me lo permite poner Pero creo que vamos a tener Que esperar bastante Hasta que se dé esta situación De que lo construyan Porque siempre lo hacen En su tiempo libre Pero bueno Vamos a ir dejando El capítulo de hoy Hasta aquí Nos está yendo bien Dentro de lo que cabe Creo yo No estoy muy seguro Obviamente los conocedores Del juego me dirán Su opinión De si vamos bien Vamos mal En qué deberíamos Hacer mayor énfasis En qué no deberíamos Estar haciendo mayor énfasis Yo ahorita estoy haciendo Mayor énfasis En la parte de la comida Tenemos al automata Lo vamos a leer Antes de irnos Ok Dice Los autómatas Pueden sustituir Cuadrillas Lo que ya nos decía Automatas Tengo la fábrica Y el automata Coste de un automata 100 de acero 100 de madera 50 de carbón Y un núcleo de vapor Ahora Se producen en la fábrica Y trabajan 24 horas al día Su nivel inicial De eficiencia Es del 60% El cual se puede aumentar Investigando mejoras Un automata Repuesta automáticamente Dos veces al día En el generador O en una caldera de vapor Sin que esto interfiera Su operatividad El automata Está aquí Pero ¿Qué es lo que está haciendo? The Golden Caledonian No, vamos a ponerle Yo creo que lo vamos a llevar The Bad Machine No, ya sé Cómo le vamos a poner Evil Machine Tu nuevo nombre es Evil Machine Máquina del mal Creo que así se pone No lo sé Bueno Da igual Como dije Vamos a ir dejando el capítulo De hoy hasta aquí Espero que les esté gustando La serie Repito Si es así Dejen su like en el vídeo Para que me ayuden Con el algoritmo de YouTube Y lo posicionen de mejor manera Al igual que el canal A su vez también Les pido de favor Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los siguientes vídeos De Frostpunk O de alguna de las series Que estemos llevando a cabo En el momento En que estén viendo Este capítulo Dentro de nuestro canal De igual manera Se despido Su amigo Big Mac Sin antes de hacerle Un muy buen día Muy buena tarde Un muy buena noche Dependiendo del momento En que me estés viendo Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente capítulo De Frostpunk Un saludo Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!